Bicicinema Hola, los quiero invitar en esta ocasión a la rodada ciclista de Cinema Planeta. Llevamos cuatro años haciendo esta actividad que culmina en un bicicinema. La cita es el jueves 16 a las 18.30 horas en el edificio principal de la Facultad de Arquitectura de la UAM. Ahí vamos a rodar en bicicletas hacia el Parque Capancingo en donde nos espera el bicicinema. En esta ocasión proyectaremos bicis contra coches. Es una producción de este año que no se pueden perder. Entonces vayan con su bicicleta, vayan con sus cascos bien protegidos para poder avanzar en grupo en bicicleta hacia el bicicinema. La información completa en www.cinemaplaneta.org Gracias.